La información es vivo desde el distrito de Comas, es correcta la información y si la pandemia ha visibilizado... ...que hay en nuestro país, que han habido y que continúan habiendo. Y las ollas comunes se convirtieron en épocas de pandemia y lo continúan siendo el recurso para que cientos de familias tengan algo que comer durante una crisis que ha golpeado la economía de millones de hogares. Estamos exactamente en el asentamiento humano Virgen de las Mercedes, séptima zona de Coyique. Aquí ya semanas atrás, exitosa con esta campaña nacional que ha emprendido, que es Salva Una Hoya, llegó, visitó a las madres de familia que tienen a cargo esta olla común, conoció su realidad, hablamos de la olla común, el buen sabor, y lo que sucede es que hoy, exitosa, ha retornado. Y esta vez, con más de una tonelada de alimentos para que estas familias peruanas tengan algo que comer para las siguientes semanas. Estamos aquí justamente con quien pudo canalizar a través de su voz, la señora Lidia Guamaní, estas necesidades que han sido atendidas a través de la campaña Salva Una Hoya. En esta ocasión, agradecimiento también a la señora Mari Quirós de Mackenzie, que ha permitido que lleguemos hoy aquí con toda esta donación. Señora Guamaní, bienvenida, exitosa. Y gracias también por haber permitido que conozcamos la realidad que ustedes afrontan día a día en esto ya común. Muchas gracias. Primeramente, agradecer a Dios por... ...nos está visitando, ¿no? Él está... Estamos bien agradecidos con él, porque él, por lo menos, Radio Exitosa llega a todos los cerros. Tal vez así nomás no nos llegan otras donaciones de otras entidades. Estamos bien agradecidos con Radio Exitosa, con todo su equipo. Le damos muchas bendiciones, que nos sigan apoyando. Justamente, ¿cómo es la situación? Porque al llegar aquí, justamente, pudimos saber, a través de nuestra compañera, que aquí la necesidad es muy grande. Ustedes incluso tienen que ir a mercados a pedir apoyo de los comerciantes, señor. Sí, tenemos que ir a pedir también apoyos allá al Mercado Santanita, con grupos que son otras ollas, ¿no? Que también nos apoyan. Tenemos en nuestra olla, tenemos exonerados de tercera edad, son ancianos que ya no pueden trabajar. Para nosotros, por ellos, también pedimos bastante apoyo. Pero, Nicolás, señora Guamaní, las madres que están aquí, les decimos que hoy hemos llegado, Nicolás, te comento, con sacos de arroz. Hemos llegado con papas, con cebolla, con fideos, con atún, con avena. Señora Guamaní, que esto va a indiscutiblemente darles un apoyo a ustedes. Y es básicamente la respuesta a decir que ustedes no están solos, que existen peruanos comprometidos, para quienes menos tienen, y también, por supuesto, a través de Radio Éxitos, a canalizar este apoyo, señora Guamaní. Muchas gracias para esas personas que nos están apoyando con estos víveres, ¿no? También pedimos que nos apoyen. Nosotros no tenemos ollas, no tenemos, como ve usted, ni siquiera una mesa. Necesitamos por los niños que nos apoyen en esas entidades. Muchas gracias. Tenemos 20 niños aquí. Tenemos niños, 35 niños. 35 niños. Sí, Nicolás, te diré que en tanto descargábamos todos estos productos, es más de una tonelada, en realidad, en arroz, en azúcar, en víveres necesarios aquí, en la leña, porque aquí el valor del balón de gas es de más de 50 soles, señora Guamaní. Sí, acá cuesta 52 soles el balón de gas. Mira, nosotros usamos leña, buscamos así, recolectamos leñas para poder cocinar. Sí, correcto. Sí, acá están preparando una ensalada rusa, señora Guamaní. Sí, estamos preparando ensalada rusa con arrocito, vamos a preparar. Correcto. Y vamos a echar un costado de atunes, así que nos han donado. Perfecto. Bueno, igual también en parte de la donación, Nicolás, te diré, de esa tonelada que ha llegado aquí, hay atún también, está el arroz, y señora Guamaní, como les decía. Es una muestra, obviamente, de que existen problemas comprometidos y también usted... Decirle gracias por lo que esto es por estas madres. Sí, yo, bueno, a todas mis madres, ¿no?, que acá hacemos como yo pido, son por las madres que legalmente usted ve, son de tercera edad, somos madres solteras, hay señores también que no tienen trabajo. La pandemia le ha afectado demasiado, hay señores que no tienen trabajo. Y nosotros tratamos de buscar apoyo legalmente para diario cocinar de lunes a viernes. Y estamos más, de verdad, bien agradecidos, estoy con Radio Exitosa, que hoy nos ha hecho llegar los rivers, ¿no?, por medio de la señora Clávez. Y a usted, señora Guamaní, porque ha hecho posible justamente que durante esta pandemia, Nicolás, muchas madres tengan que algo que comer. Y aquí en la señora Mari Quiroz de Martín, básicamente, es la que ha permitido que también lleguemos a este punto con toda esta ayuda. Le decimos que hay arroz, hay, vamos a, solamente estoy cerrando, Nicolás, de cómo describir lo que ha llegado a este punto, porque en realidad aquí las madres están muy entusiastas, entre todas, empezaron a ayudar, a cargar los productos. Y si yo tengo algo que describirte de la necesidad que hay en esta olla común, es básicamente que, por ejemplo, la mesa donde ahora mismo están apoyados estos huevos, estas jabas de huevo que hemos traído también como donación, es una mesa que está básicamente toda corroída, picada por la polilla, es una mesa que ya no se puede usar, ellos lo han acondicionado. Aquí están justamente estas jabas de huevo que también han sido parte de esta donación, señora Guamaní. Y aquí hay una gran necesidad que entendemos, ustedes también piden, este, justamente, digamos, atendida, señora Guamaní. Sí, joven, nosotros pedimos a una entidad, siquiera, que nos apoyen con algo, ¿no? Todas las cosas que nos donan es bienvenido acá. Todo el equipo, estamos bien agradecidos. Perfecto, señor Guamaní, bien, Nicolás. Entonces, es la forma en la cual, exitosa ha llegado a este punto, estamos exactamente en el asentamiento humano virgen de las Mercedes, esto es en la séptima zona de Coyí. Hasta aquí hemos llegado con más de una tonelada en alimentos y vamos a continuar, por supuesto, recorriendo ollas comunes. Y aquí estamos, señora Guamaní. Finalmente, sus palabras para ir cerrando nuestra transmisión. Nos apoyen, por favor, gracias. Se van a acabar, como dicen, los víveres no son eternos, como dicen, nos van, se nos termina. Quisieron que nos siga apoyando, alguien que tiene, pues, para apoyar a la familia que tenemos aquí. Correcto, señora Guamaní. Bien, Nicolás. Bien, entonces, la transmisión que tenemos en vivo desde el distrito de Comas, exactamente en la séptima zona de Coyique, asentamiento humano virgen de las Mercedes para exitosa Perú y Lima, 95.5 en la EFM. Muchas gracias, Iván, y un agradecimiento especial a la señora Mari Quiroz de Mackenzie. Ella es oyente de Exitosa y se ha unido a esta campaña Salva una Hoya. Una vez más, nuestro agradecimiento. Usted está abierto, señora Mari, cómo está ayudando a estas mujeres a enfrentar esta difícil situación por la que las circunstancias las han obligado a atravesar. Nosotros queremos insistir en que somos un puente, lo que pretendemos es ser un puente entre usted, señor, señora, que puede ayudar, y personas que están haciendo esfuerzos por enfrentar esta crisis, por resolver un problema tan elemental como el tener que llevarse a la boca para comer cada día, y si podemos hacer algo de nuestro lado, hagámoslo. Nuestro WhatsApp es el 980025540, 980025540. Ustedes, si son una olla común, nos llaman para plantear sus necesidades, y si sobre todo son personas que están dispuestas a apoyar, ya sea dando su nombre o de manera anónima, ya sean personas o empresas, lo que esté en sus manos hacer será bien recibido, y nosotros solo seremos un puente entre ustedes que pueden dar y las personas que necesitan recibir. De esto se trata la campaña Salva una Hoya. Campaña nacional en favor de las ollas comunes que combaten el hambre en medio de la crisis. Para salvar una olla, solo tienes que seguir la programación de la radio, identificar una olla común, y comunicarte al teléfono 980025540. Que la lección de resistencia y solidaridad en tiempos de pandemia reciban tu apoyo. Salva una Hoya en exitosa Perú.